¿Qué es la cuarentena de COVID-19? ¿Qué es la cuarentena de COVID-19? Tengan en cuenta que en la medida en que se establezca el aislamiento social, el R0 va a tender a disminuir y así el número de casos en el tiempo. Todos los modelos que revisé apuntan a que no se concibe un tiempo de cuarentena menor a los 14 días. Algunos autores incluso hablan de que dos meses pudieran significar el 70% de disminución de los casos a finales de octubre de este año. ¿Qué es la cuarentena de COVID-19? No existe un punto medio. Porque entre otras cosas el principal actor de este proceso es la población, que debe comprometerse de lleno a aportar su granito de arena. De cómo se comprometa este actor depende mucho. Pero si me obligaran a decirlo, mi respuesta es un no mucho, siempre y cuando tengamos claras reglas de aislamiento social y sus medidas conexas, de manera tal que logremos un balance entre el aplanamiento de la curva y la reactivación de la economía. ¡Gracias!